Bueno, es la primera vez que ZAPA, la Sociedad Argentina Perros Arrieros, está en Corrientes, por suerte en Esquina, que es un lugar fantástico, con una gente maravillosa. Estamos con un grupo de gente, de productores y de gente que trabaja con Hacienda. Hoy, dando una demostración en la sociedad rural, nosotros trabajamos con Perros Arrieros y con Hacienda, con ganado, tanto vacuno como ovino. Bueno, nuestra función es difundir el trabajo del Perro Arrieros como herramienta de trabajo. Eso es lo que venimos a mostrar hoy aquí en Esquina. ¿Tiene un adiestramiento especial? ¿Los perros los trajeron ustedes? ¿Son de la gente de acá en Esquina? Nosotros trajimos una perra, una Lé, que es una Border Collie. Nosotros trabajamos básicamente con Border Collie. Primero porque nos gusta y porque creemos que es el Perro Arrieros por excelencia. A pesar de haber otras pocas razas arrieras, nosotros desde la sociedad creemos que es el perro que reúne todas las condiciones para hacer un buen trabajo. Me habías preguntado también... Bueno, se habían traído ustedes y en qué consiste el trabajo de, no sé si está bien dicho, adiestramiento... Nosotros nos gusta llamarlo entrenamiento. 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 Nosotros trajimos a Nalé, una perra, una Border Collie tricolor de 6 años. Es una perra muy experimentada, es una perra que ha competido inclusive en campeonatos mundiales en Europa, con Hacienda. Es una actividad que se hace mucho en Europa y en otros lugares como Brasil, no tanto en Argentina. Estamos empezando, somos una sociedad muy nueva nosotros. Y nuestro trabajo consiste en difundir lo que hace el perro arriero. El perro arriero es una herramienta de trabajo. Así como un tractor, como un arado, como un caballo, así es el perro. Es la herramienta que nos ayuda a diario en el trabajo, en la producción ganadera. ¿Cuánto, hablando de un perro, en cuántos animales podemos hablar de arreo o de ingreso a un corral o de...? En realidad todo es bastante relativo acá. Un solo perro, nosotros tenemos algunos asociados que trabajan la familia y tres perros y manejan muchísima cantidad de hacienda en el sur. Trabajan un perro con mucha cantidad de vacas. ¿Por qué? Porque está el perro acostumbrado a su hacienda. No se necesitan muchos perros. Un buen perro entrenado puede hacer un excelente trabajo y ser de una ayuda fantástica en el campo. Pero tiene que ser un perro con las características de un perro arriero con genética de trabajo. No cualquier Border Collie trabaja. Eso lo queremos dejar bien en claro. Creo que ya los que han visto hoy lo que se hizo, quedó demostrado que el perro necesita tener ese espíritu de trabajo, ese espíritu de Border Collie, que es el perro con genética de trabajo. Esa raza es la única que puede realizar este trabajo y en esta zona, comparando las temperaturas, las altas temperaturas de acá y demás, ¿se adaptarían o no? Sí, perfectamente. No es la única raza que hay, pero nosotros creemos que es la raza ideal, la que reúne todas las condiciones para ser una herramienta de trabajo, aparte de ser nuestro compañero de trabajo. Nosotros lo vemos así, como el perro que nos ayuda en el campo y realmente trabaja. Vos me preguntabas por las condiciones. Sí se adapta. Hay diferentes pelajes en los Border Collie. Pelo corto, pelo largo. Trabajan exactamente igual y es a gusto del consumidor, como decimos nosotros. Cada dueño elige su perro. Blanco y negro, tricolor, marrón, de pelo largo, de pelo corto. Los lugares con mucha temperatura se elige el pelo corto. También porque en los lugares con mucha temperatura y como esta zona, el pelo largo se enrieda, se llena de abrojos, de cardos y demás. Pero es a gusto de la persona que va a trabajar con el perro. ¿El curso cuánto dura y en qué consiste? ¿Cuál es lo que le enseñaba a la gente? Nosotros hoy hicimos la demostración y mañana empezamos con un curso. Y lo que enseñamos es cómo moldear las herramientas que trae el perro adentro. Si el perro no tiene esas herramientas de fábrica, no podemos hacer nada por mucho curso que se haga. Y por mucho que sepamos, el perro tiene que tener ese instinto de perro arriero. Eso es fundamental y queremos que quede bien en claro. Pero no cualquier border collie, por muy criado en el campo que sea, sirve para este tipo de trabajo tan específico. Porque nosotros, nuestro fin último y primero y primordial es el bienestar animal. El bienestar animal de nuestra hacienda, no queremos que haya desbaste porque es nuestra capital. El bienestar del perro, el bienestar del caballo con el que trabajamos junto con el perro. Entonces, nuestro fin primero, principal y último es el bienestar animal. Por eso elegimos esta forma de trabajo. Da mucho para hablar, ¿no? Pero bueno, ¿en cuánto tiempo se puede entrenar a un perro para que haga este trabajo? Y en el caso de que haya alguien que quiera, ¿ustedes qué hacen? ¿Lo tienen que llevar al sur? ¿Lo venden acá? ¿Cómo sería? Es una mezcla de cosas. Es una mezcla de cosas. Vamos a empezar por parte porque sabemos que hay muchísimo interés por este trabajo que nosotros hacemos. Primero y principal, como les decía, el perro tiene que tener genética de trabajo, básicamente. Con papeles, sin papeles, no importa. ¿En qué consiste el curso? El curso vamos a tener una parte teórica porque obviamente tenemos que sustentarnos en algo, en la teoría, para después poder llevar a la práctica y entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, a la mañana va a ser una parte teórica y un poco de práctica. Y a la tarde y el viernes también vamos a hacer parte práctica con ovejas, en este caso, con todos los asistentes que traigan sus perros. Todos van a entrar, todos van a trabajar con sus perros. Y les vamos a enseñar las herramientas que tiene el perro y cómo moldearlas. Entonces, el que quiera comunicarse con nosotros, por supuesto, tenemos nuestra página de Facebook, que es Sociedad Argentina de Perros Arrieros, ZAPA, nosotros le decimos ZAPA por nuestras iniciales. Y nuestro logo dice ZAPA y es un Border Collie en posición de trabajo. Nos contacta por ahí o por nuestro mail, que es arrierosargentinas.gmail.com. Somos una sociedad que no tiene una sede porque somos una sociedad federal, de personas, no de perros. Nosotros asociamos personas, no perros, que por supuesto todos tienen perros, obviamente. Así que el que se quiera contactar con nosotros... Lo puede hacer a través. Lo puede hacer a través tanto de Facebook como de nuestro Gmail, que encantados les vamos a contestar. Que nos esperen, porque muchas veces estamos en el campo con estas cuestiones de la tecnología que no nos llega demasiado pronto en el campo, pero siempre contestamos. Que nos tengan paciencia. Bueno, Ana, muchísimas gracias y buen estar día aquí. Muchísimas gracias, gracias a toda la gente de esquina. Gracias a ustedes y al canal.